Y desde la oposición critican este apoyo público brindado por el presidente Evo Morales a Carlos Romero. No está en debate la situación de Carlos Romero, es ministro de gobierno. Esta declaración del presidente Evo Morales genera dudas de parte de los políticos de oposición por la lucha contra el narcotráfico en el país. Gustavo Pedraza de Comunidad Ciudadana y Eliane Capobianco de Demócratas, cuestionan que en la policía se acusen de estar vinculados con hechos de tráfico de droga. Para ratificar a una autoridad, viene a ser como minimizar el problema. ¿Qué quiere decir? Que si todas las cadenas de mando han sido parte, no han logrado derrotar a este fenómeno, quiere decir que el presidente está admitiendo que lo que se ha hecho está bien, cuando lo que se ha hecho está mal. Y realmente preocupa mucho la posición del presidente Evo Morales porque quiere decir que él está de acuerdo. Es él quien debe decir realmente de aquí para adelante, él es el responsable de lo que está ocurriendo y qué es lo que piensan hacer. Porque lo que nos queda claro es que a este paso vamos a quedar sin jefe, sin policía, porque prácticamente al parecer unos se denuncian a otros de que están involucrados en el narcotráfico. En el MAS, Edwin Muñoz y el presidente de los interculturales brindan su apoyo al ministro de gobierno y piden sanciones a la policía. Todos los que estén involucrados en este hecho, así como han salido algunos ya a la luz pública, deben también someterse a la investigación y deben someterse a la justicia, caiga quien caiga. Y es por eso acá desde Santa Cruz, desde la Casa Grande de los Interculturales, queremos manifestar todo el apoyo contundente a nuestro hermano ministro Carlos Romero por todo el trabajo que ha venido realizando. En el MAS, tras conocer el apoyo a la continuidad del ministro Carlos Romero, salen a respaldarlo, mientras que en la oposición lamentan que se ratifica un ministro que está siendo cuestionado por la designación a un exdirector de la FELCC que ahora se encuentra en la cárcel de San Pedro por sus vínculos con un supuesto narcotraficante.